Las autoridades educativas del municipio de Marcovia a través del programa Yo Si Puedo lo declararon hoy libre de analfabetismo, evento en el que se entregó certificados a los graduandos. Pues hoy es un día histórico en nuestro municipio donde vamos a declarar Marcovia libre de analfabetismo gracias a ese esfuerzo y trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, la Departamental, la Distrital, los amigos de Cuba que son los que coordinan el evento de este proyecto, como de igual manera los facilitadores en cada una de las comunidades y sus graduandos, que es más de 4.000 ciudadanos aprendieron a leer y escribir y que hoy vamos a tener algunos de ellos acá y eso nos alegra muchísimo porque es parte de ese compromiso de apoyar el tema de educación porque sabemos y estamos convencidos que la educación cambia la vida. Alcalde, ¿ya hace cuántos años se lleva a cabo este proceso de alfabetización? Bueno, inició con el gobierno del presidente Zelaya en el 2009, después quedó un poco ahí con los problemas que pasó, de ahí la pandemia, pero después lo hemos retomado y hoy gracias a Dios pues se ha estado trabajando y gracias a Dios estamos bajo los índices que la UNESCO reconoce. ¿Qué significa? Que siempre va a haber un remanente, pero es mínimo y que vamos a seguir trabajando para poderlo tener siempre al cero como todos queremos que todos nuestros ciudadanos de una u otra manera puedan leer y escribir. Las autoridades educativas destacaron el apoyo que han brindado los facilitadores cubanos. El municipio pues, digo nuestro porque aquí comencé a trabajar desde un inicio y pues aquí estamos al frente de este municipio y hoy por fin es declarado libre de analfabetismo. ¿Cuántas personas que no sabían leer ni escribir se gradúan este día? Hoy tenemos solo una pequeña muestra, pero se han graduado más de 4 mil beneficiarios. ¿Desde que inició el proyecto? Desde que inició, desde que inició y esto pues con apoyo de facilitadores que son voluntarios de comunidades, estudiantes del test, estudiantes del test, estudiantes del test, maestros, directores y pues aquí estamos el día de hoy declarando Marcovia. Sí, estamos acá para hacer la declaratoria oficial del municipio de Marcovia, donde en el levantamiento del INE, por parte del INE, se identificaron 32.069 personas que no sabían leer, en el cual existen ya, después de la declaración queda un restante de 1.3% de analfabetismo a nivel municipal, que no es que quedan ellos ahí, sino que quedan con un tratamiento especial durante todo este tiempo. De igual manera se contó con la participación de algunos alumnos del Instituto Villamarco, que también, gracias a ellos, es este logro. Doña Dunia, hace 50 años, ¿usted no sabía leer ni escribir? No, no sabía nada. ¿Cómo fue su experiencia? Pues bien, porque llegó ella a enseñarme y sé bastante, aprendí bastante. ¿Señor alcalde? Sí, ya, bastante, sí. José Naúl Cali Álvarez, un buen aplauso. ¿Cuánto tiempo estuvo siendo formada? ¿Por tres meses? El delegador departamental del programa, Josie. Sí, ella fue. Licenciado, sí. Este programa inició en el 2009, el cual ha sido apoyado por la municipalidad en el área de logística y también por la Dirección Departamental de Educación de Choluteca. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.